Este es un tambo que se llama Freestall. Las vacas están sueltas dentro de los corrales y se acuestan en camas individuales cada una. Este es un sistema que tiene camas de arena, está hecho con camas de arena. Este sistema debería permitir que las vacas estén cómodas, descansen, vivan mucho tiempo. Cuando Tecnal arrancó era una cosa, hoy es otra absolutamente distinta porque se ha tenido que ir amoldando a estas cosas que estamos haciendo ahora. Arrancamos trabajando en sistemas de producción que no tienen nada que ver con esto y hoy estamos viendo algo que se hace en todo el mundo y la verdad que está bueno. Sabemos de nutrición y alimentación. Nos ocupamos activamente de capacitarnos acá y en el exterior. Creo que hoy el conocimiento mundial que hay sobre la nutrición animal, la aplicamos. Nos hemos sabido moldar. Aprendimos, nos capacitamos, trabajamos mucho, nos esforzamos mucho para darle servicio a los productores y eso nos ha permitido acompañar a los cambios y creo que hemos podido dar una respuesta razonable y hemos estado a la altura de lo que los clientes nos han demandado. Con profesionalismo, con ganas, los acompañamos y nos hacemos cargo que también les vaya bien. A todos nos tiene que ir bien. Tiene que ir bien a nosotros como empleados de Tecnal, le tiene que ir bien a nuestros clientes, tiene que estar contenta la gente que trabaja con nosotros, nos tiene que ir bien a todos. Creo que eso es una virtud que tenemos como empresa. Tecnalizos Y Más Más Gracias.